Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con el piloto español Carlos Saint Junior porque Carlos Saint Junior si era una excepcional temporada 2021 con un podio que lo deja quinto en el Mundial de Pilotos y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo de Madrid alcanzó una meritoria tercera plaza en la reciente competencia del Gran Premio Abu Dhabi para terminar el año como el mejor del resto y bueno, hablemos de aquello como sabemos el piloto español Carlos Saint Junior consiguió cerrar un primer año de ensueño con Scuderia Ferrari el piloto español Oriundo de Madrid alcanzó en Jazz Marina su cuarta presencia en el podio de la temporada luego de una carrera más que seria donde pudo olvidar los problemas de ritmo de otros días para cerrar la quinta plaza en el campeonato de pilotos, fatiendo así a su compañero equipo, el monegasco Charles Leclerc y es que al piloto, al corredor madrileño no le tembló el pulso durante la competencia en ningún momento luego de una gran salida con los neumáticos flandos Sainz no solamente pudo defender su quinta posición de partida sino alcanzar el cuarto puesto luego de ganarle la posición al inglés Lando Norris, uno de sus principales rivales en la clasificación general de pilotos bueno, posteriormente el español de Scuderia Ferrari realizó una gran gestión de esos compuestos aguantándole hasta la vuelta número 19 en el camino y llegó a defender la posición con Max Verstappen cuando el piloto holandés estaba jugando el mundial con Lewis Hamilton sin embargo, pese a la presión al holandés de Red Bull Racing que terminó alzándose con su objetivo a Sainz no le pudo la presión y consiguió aguantar durante unos instantes bueno, luego de eso, realizó su única parada en los pits para montar unos neumáticos duros que mantuvo hasta el final de la competencia el piloto español, Orión de Madrid, consiguió hacerlos funcionar y mantuvo su durabilidad al contrario de su compañero Scuderia, el monegasco Charles Leclerc que luego de parar la vuelta número 15 para ponerlos tuvo que cambiarlos por unos compuestos medios en la vuelta número 35 quedando así fuera de la batalla bueno, los rivales por el podio pasaron a ser el mexicano Checo Pérez por delante y Lando Norris por detrás el primero en quedar eliminado fue el piloto británico del equipo McLaren que la vuelta número 48 tuvo que parar por un pinchazo lento en su neumático duro quedando relegado del finlandés Valtteri Bottas que sufrió durante toda la duración de su última carrera con el equipo Mercedes-Benz bueno, Pérez parecía difícil de debatir pero la suerte estuvo de parte del piloto español Orión de Madrid el de Red Bull Racing se retiró en el giro número 56 la antepenúltima luego de una orden del equipo domiciliado Milton Keynes por unos motivos que todavía no se hicieron públicos finalmente el español Orión de Madrid consiguió aguantar al japonés Yuki Tsunoda que se quedó medio segundo de quitarle el puesto a raíz del caos que produjo el safety car por el accidente del canadiense Nicolas Latifi así el piloto madrileño alcanzó su cuarta presencia en el podio del año luego de la segunda posición conseguida en el Gran Premio Mónaco y también la tercera tanto la tercera de Hungría como también la cuarta del Gran Premio Rusia bueno, el quinto lugar de Constructores conseguido por 1.5 puntos sobre Norris y 5.5 de Leclerc es un merecido premio para el piloto madrileño que certifica su primer año en Scuderia Ferrari que consigue cerrar también la tercera plaza del Mundial de Constructores como el mejor del equipo domiciliado Maranello siendo el primer piloto que consigue batir a Charles Leclerc durante toda la trayectoria del piloto monegasco a la Fórmula 1 todo un aviso para el equipo liderado por Mattia Binotto que siempre incluyó en sus planes futuros a Mick Schumacher sobre el español Orión de Madrid este pues el broche de oro a un último tercio de año espectacular donde se sintió muy cómodo y a un nivel insuperable para su rival más directo de una temporada que no se retiró en ninguna carrera y luego de puntuare las últimas 15 de manera consecutiva y con esto me despido adiós, que me fuera, chao